Hola niños, hola niñas, hola familia. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que estén súper bien. Soy la profe Yanny y hoy quiero compartir con ustedes. Pero antes quiero recordarles que no debemos olvidar las recomendaciones de quedarte en casa, lavarnos bien las manos, usar tapabocas en caso de que tengamos que salir de la casa y cuidarnos todos juntos. Hoy quiero compartir algo con ustedes. ¿Qué será que quiero compartir con ustedes? ¿Pueden adivinar? Es algo que les gusta mucho a los niños. A ustedes seguro que les va a gustar. Y también a la familia. Es un cuento, un cuento que quiero contarles. Pero para poder contarles este cuento necesito que busquen un lugar cómodo en la casa. Cerca de la televisión pueden poner una mantita en el piso, sentarse, unos almohadones. También pueden usar un sillón o en la cama donde ustedes estén súper cómodos para poder prestar mucha atención. También tenemos que recordar que es importante que este cuento lo podamos disfrutar todos juntos en familia. ¿Les parece? Pero para que este cuento pueda aparecer, tenemos que decir una palabra mágica. Podemos decir piquiti, piquiti, plum. Todos tenemos que aprender piquiti, piquiti, plum. Entonces todos juntos decimos y a lo mejor aparece el cuento. A ver, pero tiene que ser con entusiasmo. Piquiti, piquiti, plum. A ver si nuestro cuento está apareciendo. Tenemos ahí el cuento. ¿Este cuento de qué se tratará? Parece que es de un chancho. Un chancho que le gusta bañarse. ¿Qué saben ustedes del chancho? Yo, por ejemplo, sé que el chancho es un animal, que el chancho tiene cuatro patas. También sé que le gusta ensuciarse mucho y que es gordito. ¿Y ustedes qué saben más del chancho? ¿Y qué quiero saber del chancho? ¿Qué queremos saber del chancho? A ver un poco. ¿Qué comen, por ejemplo? ¿También? ¿Cuántos hijos pueden tener? ¿Y por qué son gorditos? ¿Qué más les gustaría saber niños y familias sobre el chancho? Estas preguntas es la que yo me hago, pero ustedes pueden tener muchas otras preguntas. ¿Qué sabemos del chancho? ¿Y qué queremos saber del chancho? Eso podemos anotar en una hoja, en un cuaderno, con ayuda de mami, papi, tía, abuela, tío, y poder después investigar y saber más sobre este animal que nos visita en este cuento. Ahora sí, estamos preparados para escuchar este cuento. El título de este cuento es Chanchito a la bañera. ¡Uy! ¿Qué será que pasó en este cuento? ¡Ta, ta, ta, ta! A ver, a ver... ¿Qué será? ¡Uy! Había una vez una familia. Una familia llamada Chanchulín, que vivía en una hermosa casita rosa. La familia estaba formada por mamá Chancha, papá Chancho y tres hijitos Chanchitos. Alfredo, Lucero y el más chiquitito Tobía. ¿Qué será que pasó con estos Chanchitos? ¡Qué linda familia! ¿Cuántos chanchitos hay en la familia? Son tres chanchitos. A ver, a ver, ¿qué pasó después? ¡Uy! A los chanchitos les encantaba jugar en el barro y se ensuciaban bastante. Miren un poco cómo se están ensuciando los tres chanchitos. Pero cuando mamá los llamaba a comer, tenían que lavarse bien las manos y sacarse todo el barro. ¿Será que hizo hicieron los tres chanchitos? Vamos a ver qué pasó después. Pero, ¿saben qué pasó después? Tobías, el chanchito más pequeñito, no quería bañarse, ni lavarse la cara, ni lavarse la mano. Y cuando se sentaba en la mesa, ensuciaba toda la silla, el mantel y la comida. Sus hermanitos le decían, sucio, chancho, sucio, manchaste todo de barro el pan. Pero a Tobía no le importaba. Él siempre andaba sucio por toda la casa rosa. Que ya no era rosa, parecía de otro color de lo sucio que estaba. A ver, ¿qué podemos hacer con Tobía para que pueda bañarse? Porque a mamá y a papá chancho también le preocupaba y no le gustaba que el chanchito Tobía esté sucio siempre y todos los días. A ver, ¿qué será que pasó después? Pues, aprovechando que llegaba el día del cumpleaños de Tobía y Tobía iba a cumplir tres años, la familia decidió prepararle una sorpresa. Y cuando Tobía estaba jugando en el barro, como siempre Tobía estaba jugando, se movía, se revolcaba, hacía ruidito con su cuerpo, point, point, cruz, plaz, hacía ruidito porque a él le encantaba jugar en el barro. Sus mamá, papá y su hermano se acercaban con unos regalos. ¿Qué será que hay en esos regalos? ¿Será que hay ropas? ¿O hay golosinas? ¿Quién sabe qué hay en los regalos? A mí me encantan los regalos. ¿A ustedes les gustan los regalos? Seguro que les gusta. Seguro que Tobía se va a poner feliz. Y cuando lo vio Tobías, ¿saben lo que hizo Tobías? Tobías salió rápido, rápido del barro y comenzó a abrir los paquetes. ¡Tatatatán! ¿Qué será que tiene los paquetes? ¡Guau! El primer paquete tenía una toalla de color roja. La toalla era suavecita, suavecita. El otro paquete tenía unos jabones de rico perfume. Y el otro paquete tenía una esponja redondita. Ahora Tobías no tenía otra cosa que hacer que usar sus regalos. Así fue que a la una, a las dos y a las tres... ¡Tatatatán! ¡Chanchito a la bañera! Tobías con agua y jabón. Tobías quedó bien limpito y se secó con la toalla nueva. La familia contenta se sentó a la mesa a festejar. Todos cantaron el cumpleaños feliz y comieron la torta de mamá. A ver, cumpleaños feliz le cantaron a Tobías porque era su cumpleaños. ¿Se acuerdan que cumplía tres añitos? Uno, dos, tres. Tres años cumplía Tobías. Entonces le cantaron que los cumpla. Podemos cantarle todos juntos que los cumpla. A ver, vamos a cantar un poco. Cumpleaños feliz, Tobías, Tobías. Cumpleaños feliz, Tobías, Tobías. En tu día dichoso. Que los cumplas feliz. Y apagó su vela y comieron la torta. Desde ese día, lo que más le gustaba al pequeño chanchito era bañarse con su jabón perfumado. Y colorado colorín, el chanchito Tobías aprendió a bañarse al fin. Y como dijo Don Pepín, este cuento llegó a su fin. ¿Le gustó el cuento? ¿Sí? A mí me gustó. Y la parte que más me gustó es cuando recibieron los regalos. Porque había una sorpresa en esos paquetes. Entonces, el chanchito Tobías sobre todo se puso feliz. Y su hermanito también estaban felices porque le pudieron dar un regalo. Ahora vamos a irnos a la pausa y después seguimos hablando del cuento chanchito a la bañera.